En San Luis estamos llevando a cabo la toma de los edificios de rectorado y del cuarto bloque como respuesta a la aprobación del veto de mi ley para el desfinanciamiento universitario. Entonces, entre docentes y sobre todo estudiantes, que son los que están bancando y poniendo el cuerpo todas las noches y en el día, acompañados con algunos docentes y no docentes, están bancando esta medida. Y bueno, la idea es visibilizar el descontento que hay en las universidades nacionales, que no somos obviamente los únicos, ya se sabe que son más de 100 facultades las que están tomadas y algunos colegios universitarios. Y bueno, la idea es visibilizar lo más que se pueda y que la gente entienda que los mensajes que brinda el presidente y que esparcen por redes sociales sus seguidores son literalmente fake news. Bueno, las asambleas se están debatiendo todo el tiempo diferentes medidas que aporten a sostener la toma. Inicialmente de nosotros, desde el estudiantado, traemos lo que sería el ABC, que sería esto de albergue, boleto estudiantil y comedor, y también modificar los porcentajes que van destinados a lo que es el estudiantado, que es un 3% en la actualidad, para que todo lo que necesita el estudiante para seguir estudiando se garantice.